Bienvenidos a Noticiada, la noticia geek rapeada. Sony anunció que habrá más películas de Venom y los Cazafantasmas. Seguirán sacándole jugo a la franquicia hasta capturar todas las almas. Hasta el 2023 veremos la película animada de Mario Bros. Y no te sientas mal, muchos esperábamos verla este año al igual que vos. Thor Love and Thunder mostró su trailer final y Christian Bale como villano no se ve nada mal. Star Wars Visions y The Mandalorian tendrán adaptaciones al manga japonés. Y los fans de Star Wars leeremos esto al derecho y al revés. Nike sacará unas Air Jordan con temática de Naruto y estoy seguro que se verán como diamante en bruto. No podemos terminar sin saludar a todos los papás en su mes. Les deseamos lo mejor en su día y que sigan disfrutando de las cosas que amaban en la niñez. Y si sos el más geek del barrio, recordá conectarte a la mejor fibra óptica del mercado. Adquirí tu servicio con Colby y viví la mejor experiencia sin nunca estar lagueado. Se despide Ariel Weiss mandando un abrazo a la muchachada. Esto fue Noticiada, la noticia geek rapeada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!